Nadia, un abrazo muy grande, sos muy valiente en haberlo denunciado. Cuesta entender que hayas soportado tanto, ¿no? Vos te dabas cuenta que esto igual no podía ser, o sea, te dabas cuenta que esto iba a terminar mal, ¿no? Yo tenía miedo, un montón de veces tuve miedo. Había momentos en que por ahí tenía que ir a la casa de él y me agarraban ataques de llanto y lloraba. Y él me llamó y me decía, ahí dale, gorda, te estoy esperando, qué sé yo. Y yo, no, no quiero, no voy, no voy. No, pero qué te pasa, que va a estar todo bien, que esto... No, no voy, no. Y como que me agarraban momentos, estábamos bien y me agarraban momentos de palico. ¿Vos pensabas que él iba a cambiar en algún momento? Me largaba llorar de la nada. Claro. ¿Vos pensabas que él iba a cambiar en algún momento? Sí. ¿Que te iba a dejar de pegar? ¿Que esto iba a pasar? ¿Qué te decían tus papás en tu casa cuando te veían llegar así? ¿O tu familia con quien vivas, digo? Bueno, mi familia nunca estuvo de acuerdo. Desde la primera vez que se enteraron que yo sufría así la violencia, siempre me apoyaron en todo, pero siempre me dijeron, Nadia, vení, mi familia está en Ushuaia. Siempre me apoyaron, me dijeron, Nadia, veníte para acá, Nadia, alejate. Nadia... Pero yo, había un sentimiento en él. Nadia... Gracias por ver el video.